Bienvenidos a Designaholic. Esta es la comunidad que amplifica la conversación sobre la cultura del diseño y las industrias creativas a través de momentos, objetos y sus protagonistas. Bienvenidos. Lego es una marca icónica que trasciende a las generaciones con sus famosos bloques de plástico interconectables. En el episodio de hoy, Jorge Diego y Alex se sumergen en el mundo de Lego, desde su impacto en la creatividad hasta sus últimas innovaciones. Descubre las anécdotas que comparten y cómo este icónico juego de construcción ha dejado huella en la cultura y la imaginación. Bienvenidos a un episodio más de Designaholic, estos episodios cortos donde Alex y yo nos divertimos. El día de hoy creo que va a ser un episodio muy divertido. En estos episodios cortos queremos hablar de temas, de productos, de cosas que merecen una discusión. Bienvenido, Alex. ¿Qué onda, J? Pues sí, el capítulo de Va a Estar Divertido. Igual Alex está un poco distraído. Para los que nos están escuchando y no nos están viendo el día de hoy, tenemos un montón de Legos aquí enfrente de nosotros porque el capítulo de hoy se trata de esta, yo creo que es una de las marcas más famosas del mundo, esta marca danesa, Lego, fundada en 1932 en Dinamarca por Ole Kirk Christensen. Pero antes de eso, para que quede aquí el principio del capítulo, este capítulo tiene un propósito o tiene varios propósitos, además de entretener e informar a nuestra querida comunidad, también es para que nos inviten a la fábrica de Lego, güey. Tengo muchas ganas de ir. Sí, yo tampoco conozco. Tengo muchas ganas. Si alguien trabaja en Lego en México, invítenos a la planta en Siena de Flores. Los viáticos son pocos. Agarramos el carro, manejamos hasta aquí cerca. Tengo mucha, mucha curiosidad por conocer las instalaciones. Con una visita guiada y un Lego Architecture ya nos damos por bien servidos. Muy bien. Bueno, comencemos. Como les mencionaba, Lego, una de las marcas, uno de los juguetes favoritos de todos los diseñadores, yo creo. Desde 1932, Olekir Christensen era un carpintero. Él estaba haciendo juguetes de madera. Ese es el origen del Lego como juguetes. Esto estamos hablando más o menos de antes de las guerras, de la Segunda Guerra Mundial. La palabra Lego proviene de las palabras danesas leggot, que significa jugar bien. Y esto creo que tiene mucho que ver con los principios de la marca, que era hacer juguetes que fueran tanto lúdicos como educativos. Y es algo que Lego sigue hasta hoy en día, el tema muy metido en el tema de educación. Tienen varias iniciativas y varias herramientas, como estas tarjetas que tenemos aquí, modelos de innovación y todo parte del juego. El ladrillo actual, que estoy sosteniendo uno, este es como el básico de ocho puntos superiores, por decirlo así, cóncavo. Este ladrillo fue patentado en 1958, ya utilizando plástico. Este diseño, pues obviamente un montón de iteraciones para llegar a esta forma de asegurar bloque con bloque para generar y construir y hacer todo este tipo de construcciones. ¿Algo más que se me está escapando de los inicios del Lego? No, no, o sea, me llamó la atención que el fundador, pues lo que entendemos es como que se asoció o conoció al dueño de otra marca de juguetes, que esa marca de juguetes había patentado o registrado un juego que era, pues básicamente los bricks, pero de madera y que se podían apilar y ensamblar entre sí. Eran unos bloques mucho más grandes, mucho más toscos, etcétera, pero pues ya existía, existió ahí el concepto, es como el verdadero origen del concepto de apilarlos y que coincidieran. De ahí lo interesante que estuvimos buscando un poco de información y creo que no encontramos mucho, pero como que hay un momento entre estos como cubos de madera y que se le ocurriera al fundador de Lego comprar máquinas de inyección, que no era tan común, o sea, no era tan común y menos para este tipo de piezas, porque dentro de la inyección son piezas bastante precisas y son piezas como con moldes muy, muy protectitos, ¿no? Entonces, pues no era, no era una, no era un uso tan común en ese momento. De hecho, al principio eran como máquinas hechizas y sí fue un tema de iteración e innovación para llegar a los bricks que conocemos hoy en día. Creo que es importante hablar también de, digo, vamos, no estamos siguiendo, aunque empezamos con la historia de Lego, no es tal cual un episodio de la línea del tiempo de la historia de Lego, creo que se desprenden muchos temas interesantes, ya que estamos hablando del tema de madera a plástico, ¿no? Y también estamos hablando de los años, ¿no? Era un año donde el plástico era lo nuevo, el plástico era la novedad, la innovación. Entonces, por eso este tema de las iteraciones, por eso este tema de llegar al brick perfecto, por decirlo así, o al sistema perfecto, que fue ya el que se patentó en 1958, cuando la transición a madera empezó desde el 47, o sea, ahí fue la primera máquina de moldeo e inyección, fue en el 47 y hasta el 58 se patentó. Entonces, esto te dice de todos estos años de la época postguerra en Europa y cómo estos juegos iban también como acompañando estos momentos. Ahora, lo traducimos, plástico ABS, petróleo, contaminación, cuántos miles y millones de bricks, de juguetes hace Lego, pues al final también le ha pesado en la conciencia a la empresa, que ha tenido varias iniciativas, unas exitosas, otras no tan exitosas, para ver cómo puede reducir su huella de carbono. Creo que es un problema complicado, porque las bondades o las necesidades que tiene este juguete, digamos, de precisión, durabilidad y demás, pues es difícil reproducir con otros materiales. Pero sin querer ir en contra de la sustentabilidad y la pura contaminación, porque en visión de carbono, yo creo que algo que a mí me parece pues rescatable, ¿no?, de los Legos, de los cubos, de las piezas, es que no sé si a ti te pasó, y hoy te voy a preguntar como tus anécdotas con Legos, pero sí son muy, sí trascienden generaciones, o sea, el uso de los Legos sí son, se han convertido en herencia, ¿no?, también de generación en generación, y creo que eso es una parte muy importante que los anteriores y las piezas viejas y los colores viejos, originales, o como quieras llamar, también han ido evolucionando, los puedes usar hoy en día con las piezas nuevas, ¿no? Yo recuerdo mi primer recuerdo con unos Legos, un tío me regaló en Navidad un carro de Fórmula 1, no me acuerdo ni qué escudería era ni nada, pero era un amarillo, me acuerdo que me encantaba, lo armé, era bastante grande, y lo tenía en una repisa en mi cuarto, y me acuerdo que mi mamá un día quiso limpiarlo, y como que le quitó el freno, y se cayó así en picada, y se rompió toda la parte frontal, entonces se desarmó, y me acuerdo que lo que lo convertí, o sea, ese monoplaza de Fórmula 1, lo convertí como en una especie de tractor después, porque ya no le encontré como la forma, ya no encontré el instructivo, y pues para internet y todo, que no lo podía bajar, lo convertí en otra cosa, y me acuerdo que años después mi hermana jugó con esos mismos Legos, y años después se los jalamos a un primo mío, entonces como que digo, en todas las cosas, pues es como, se pueden ir, siguen evolucionando, y parte de la esencia es eso, como que puedes construir y construir y construir cosas más. Y justo por ahí fue la decisión de Lego, o sea, Lego tomó, pues quería hacer una transición de oil-based plastics, plásticos que vienen del petróleo, en específico ABS, estaban prototipando y querían del 20-30 abandonar todo lo que tuviera que ver con petróleo, pero un par de años después, creo que dos o tres años después, dijeron, pues siempre no va para atrás, porque se dieron cuenta que, por más de que cambiaran esto a algo que no tuviera petróleo, la huella de carbono iba a ser más grande, por las máquinas que necesitaban, porque no iba a ser tan duradero el plástico, etcétera, etcétera. Iba a salir más caro el caldo que la salvo de ellos. Claro, y yo veo bien, yo veo muy valioso esa decisión, porque cuántas empresas no están haciendo greenwashing, y nada más diciendo y haciendo cambios, y es mucho de lo que decía, desde el libro de Cradle to Cradle, lo que se mencionaba, de que, pues qué es más ecológico, algo que usas una vez y tiras, o usas pocas veces y se recicla, pues sí, pero el reciclado, reciclar algo necesita energía, de dónde viene esa energía, y ahí es donde regresamos al tema de la huella de carbono, cuando algo que dura y que heredas, como lo que tú decías, pues termina siendo más sustentable por lo mismo, de que requiere menos energía y demás, pues sí, eventualmente esto va a durar muchos, muchos, muchos años, pero mientras que sean muchos años que esté en uso, es mejor que si lo reciclamos y lo tiramos, ¿no? ¿Cuál es una anécdota? ¿Qué recuerdos tienes así iniciales de Lego? Yo vivía, mi cuarto era una alberca de Legos, o sea, neta, sí era un tema de que me metía y me quedaba horas y horas, horas encerrado en mi cuarto, aparte es chistoso, porque yo dejé de jugar muñecos y cosas así muy temprano, como a los 10 años yo dejé los juguetes, porque empecé a escuchar música y ya me sentía grande, pero no dejé los Legos, güey, entonces tengo recuerdos perfectos de yo de 10, 11 años, 12 años, con música de, escuchando Nirvana, todo el día, jugando con Legos, ¿no? Mi juego favorito de Legos, antes de que existieran estos de arquitectura, era construir algo, construir un edificio, construir un avión, un tanque o algo, o sea, construir algo, y para que aguantara golpes, entonces yo tenía unos plomos, no sé de dónde tenía unos plomos, no sé si de las cañas de pescar o algo así, pues obviamente tampoco, y entonces agarraba, construía algo, y luego le empezaba a tirar esos plomos, y la diversión era que aguantara, o aprender de dónde estuvo débil, para reforzarlo, y esa era toda mi diversión, güey, aparte, mis papás se reían, porque era, no mames, me pasé, cuatro horas haciendo este rollo, y aparte me acuerdo que les decía, venga, venga, mira, lo voy a destruir, ¿no? Y la diversión era, destruirlo, ¿no? Y ver que si aguantara, o que no aguantara, y demás, ¿no? Entonces, esos eran mis recuerdos de mi infancia. Entonces, estos que te trajiste no aguantaron, porque ya llegaron desechos. Sí. Y bueno, fuera de esas, de esas historias no interesantes de mi niñez, creo que, o sea, el tema de las, nada más para cerrar con el tema de sustentabilidad, lo que hizo Lego fue enfocarse en otras cosas, enfocarse en el empaque, enfocarse en, hay ciertos elementos como los arbolitos y cosas que no tienen tanta acción de, de clima. Personal y del estudio, Raimundo Tamayo, saludos a Ray, que seguro se iba a escuchar este episodio. En esta temporada tirando muchos saludos, ¿no? O sea, saludé a mi amigo Fernando, que está en Luxemburgo, y ya me contestó luego, luego, y bueno, ahorita saludamos a Raimundo. Es una prueba también, para ver si están escuchando. Y Raimundo justamente está trabajando en la fundación del Lego, ¿no? Donde tienen diferentes iniciativas, donde quieren tener un impacto social global, ¿no? Y la fundación del Lego apoya proyectos por todo el mundo, que ni siquiera tiene que ver con, o sea, obviamente tiene que ver con los ideales del Lego y cosas así, pero es pues con causas meramente sociales, ¿no? Y es porque, según me acuerdo de lo que platicó Raimundo, igual le estoy regando, pero hay un tema ahí que la familia del Lego sigue siendo como family owned, o principalmente family owned, y la familia quería que siempre hubiera como este impacto positivo, y donan un porcentaje, un porcentaje muy, muy significativo. Tengo 25% en la cabeza, pero no me gusta decir estos datos cuando no estoy seguro, y no los tengo impresos, porque seguramente es diferente. Pero mucho. Pero un porcentaje significativo de las ganancias se van directamente a la fundación del Lego, para que haga proyectos por todo el mundo. Y Ray está encabezando aquí en México ese rollo, ¿no? Y es pertinente porque ahora vamos a entrar al segundo tema de la relación del Lego con nosotros, ¿no? Al final, la fábrica más grande del mundo del Lego, o la que pronto va a ser la, o sea, está ahorita en constante, ya ha tenido, o sea, perdón, déjame dar, perdón, disculpen a todos, traigo mucha información en la cabeza. En el 2008, Lego abrió una planta aquí en Nuevo León, una fábrica, en Ciénaga de Flores, ¿ok? No es Monterrey, Ciénaga de Flores, cerca. Y esta fábrica, pues, una de sus, de sus, o sea, metas principales es el mercado de Estados Unidos, que de seguro es el mercado más grande del mundo para, para Lego, ¿no? Hay otra fábrica de Lego en Estados Unidos, pero no es ni siquiera las top tres, ¿no? Las top tres fábricas de Lego están, obviamente, en Dinamarca, otra está en Hungría, porque, pues, Eastern Europe es el, el México para la Unión Europea, y, eh, esta que está aquí en, en Ciénaga de Flores, en Óbola, ha recibido inversión, tras inversión, tras inversión, tras inversión, y justamente en el 2023 anunciaron una nueva inversión de 250 millones de dólares, que para 2025 van a tener 1,400 empleados, y me revolví entre tantos miles de metros cuadrados que tiene la fábrica, pero ya va a ser la más grande del mundo, si no es que ya lo es ahorita, porque han habido varias rondas de inversión, muchísima tecnología, eh, hablamos de mil y tantos empleados, ahorita estábamos antes discutiendo, ¿no? Que si era mucho, que si era poco, a mí me suena como poco, tú dices que mucho, a ti te suena como mucho, pero creo que también lo que no conocemos, y por eso quiero visitar la fábrica de Lego, por favor invítenme, es para ver toda la tecnología, o sea, van a tener una cosa de robots y procesos y cosas, que yo me imagino así como Willy Wonka, que esa fue un poco mi experiencia cuando visité la fábrica de Tupperware, en Lerdo de Tejada, allá hace como, no sé wey, 15 años, que veía pellets de plástico, volando por todos lados en tubos y demás, pero bueno, tengo altas expectativas para conocer la fábrica de Lego, si es que este capítulo hace que nos inviten, porque no es patrocinado, ojalá que sí, sí, pues esta experiencia lo tenemos muy cerca, como que también en tema zona metropolitana de Monterrey, como que mucha gente tiene conocidos, que trabajan, que han trabajado, que han participado, y sí, sí está interesante, ojalá que sí vayamos, una cosa importante de Lego, y hablando del producto, o sea, no quiero hacer un review del break, una de las cosas padres de Lego es que tienen productos para niños, para adultos, para niños que se sienten adultos, para adultos que se sienten niños, ¿no? O sea, desde estos que son como muy técnicos, tipo Mindstorms, hasta, pues obviamente un favorito mío, que son estos de arquitectura, ¿no? Este proyecto de Lego para arquitectura, de arquitectura en Lego, o de Lego para hacer, o rehacer piezas en escala de obras arquitectónicas famosas, es un proyecto que empezó en el 2008, han hecho desde arquitectura contemporánea, esa arquitectura clásica, ¿no? Hay desde el Coliseo, hasta el Burj Khalifa, que creo que es de los más recientes que han de haber hecho, aquí tengo la Torre Willys de Chicago, las dos primeras piezas que se hicieron, en, o los dos primeros productos que salieron de esta serie de Lego Architecture, fue la Willys Tower, y otra Torre de Chicago, entonces, pues Chicago, capital de la arquitectura, Lego no la regó, y se fue directo a esas piezas, ¿no? Además, tengo aquí, conmigo, otro, otro Lego, que, de mi colección personal de Legos, que es la Farnsworth House, de Miss Van der Rohe, está, increíble, esta, esta representación en Lego, de, de, de esa obra de Miss Van der Rohe, y bueno, hay piezas de grandes arquitectos, de, está la, la Bill Savoy, de Le Corbusier, están así como varias piezas, nuevas, no tan nuevas, modernas, clásicas, y es bastante entretenido para, pues para cualquier fan de la arquitectura y el diseño. Sí, cuando estábamos viendo información, también creo que está, es relevante, es un dato chido, que, por ejemplo, en 2022, que es el último dato que como que pudimos accesar bien, la mitad de su facturación provenía de nuevos productos, o sea, eso habla de, creo que representa y refleja un tema de, pues de compromiso y de agilidad con el desarrollo, pero se va a hacer súper chido la, la, la esencia, que es nuevos productos con las mismas piezas, por decirlo de manera general, y sí, dentro de todas estas líneas que tienen, o sea, tienen, me parece que en 2022 tenían como 770 productos diferentes, en general, en general, sí, de todo tipo, entonces no sé cómo cerraron 2023, pero pues es un dato, bestial, muy grande, ¿no? O sea que, porque también tú lo, todos los seguimos concibiendo como un producto clásico, un producto de hace mucho tiempo, pero que sigue constantemente innovando y cambiando sus, sus productos. Y como empresa también, porque Lego, o sea, ya sobrepasó el, el, o sea, se convirtió en un hito cultural global, o sea, yo creo que vas a cualquier país del mundo y saben lo que es Lego y se vende Lego probablemente ahí y capitalizaron esto y empezaron a abrir sus parques. Creo que hay ocho parques en el mundo de estos Legolands. Hay parques, ¿no? También le metieron mucho en entretenimiento. Todas estas películas de Lego que son bastante chistosas. Son esas películas de niños que te ríes más como adulto, ¿no? No, y estratégicamente la rompieron cañón con, por ejemplo, las franquicias de Star Wars, de Harry Potter, o sea, todo ese rollo también fue un gran acierto, ha sido bastante significativo para el modelo de negocios de Lego. Y bueno, ya lo habíamos mencionado, también tiene este tema de metodologías para la creatividad, tienen workshops, talleres, tarjetas, es como un deck, de, un deck que provoca, y bueno, ya para empezar a cerrar. La tarjeta de cómo cerrarlo, ¿no? Ya para empezar a cerrar, ¿no? Para mí son impresionantes estas historias de este carpintero en Dinamarca en 1932, ¿no? Casi, ya casi son 100 años, bueno, estamos a, ya son 90, 92 años de, de Lego. ¿Cómo? O sea, qué impresionante cómo llegó y cómo trascendió y, y pues él ya ni en cuenta, pero su familia sigue, todo lo que están haciendo también en Dinamarca, empujando como hasta políticas para, para el bienestar de los niños por todo el mundo, la arquitectura, ¿no? Hay una, el Lego House, o no sé cómo le llamen, eh, que es como estas oficinas de, de Lego en, en el pueblito cerca, en el pueblito donde nació el, empresa que la diseñó Big, y es como unos Legos enormes. Está en el súper, lamentablemente otra obra más de Big, de Viar Inglis, que no me gusta, eh, pero bueno, el punto es, eh, el exportar el conocimiento, la evolución de una marca, ¿Qué? pero nada sería igual, o nada de esto existiría, si no fuera, por, este ladrillito, un diseño, perfecto, un diseño, atemporal, y un diseño, que todos hemos pisado una vez, y sabemos exactamente, cómo se siente eso, descalzo, se siente bien rico, conclusiones Alex, eh, yo quiero mucho al Lego, porque, por dos cosas, principalmente, la primera, es que, me encanta, que esté basado, como cualquier otro sistema, ¿no? en una, en una célula, ¿no? cualquier célula, cualquier sistema orgánico, empieza de una célula, de una unidad básica, y elemental, ¿no? que si lo, si hacemos la, la metáfora, respecto al pensamiento creativo, pues creo que no hay, de forma más perfecta que el Lego, en términos de construcción, ¿no? empiezas por una pieza, que puede representar una idea, y luego vas construyendo todo un sistema, ¿no? entonces me encanta que sea una unidad, una pieza elemental, ya no alcancé a llegar al capítulo, tatuado, pero he tenido el plan, desde hace mucho tiempo, de tatuarme una pieza, un brick, porque se me hace increíble, que sea el inicio de todo, yo tenía, yo tenía, tenía piñado, como que el dibujo técnico, del bonito, ¿te acuerdas? el del bonito, y la patente del brick, están súper bonitos, y la segunda razón, por la que quiero mucho el Lego, es porque, se me hace increíble, hablando de los, de los niños, o la infancia, quien la usa, me parece que el Lego, concentra como, la esencia, de la construcción, que es, y de saber, cómo están hechas las cosas, que hoy, esa curiosidad, hoy en el mundo actual, hoy 2023, carecemos, mucho de eso, y los niños, cada vez están más alejados, de conocer, cómo funcionan, y cómo están hechas, las cosas que manipulan, todos los días, todos los objetos, que manipulan, están muy distantes, de saber, cómo operan, cómo funcionan, cómo arreglarlos, y se descomponen, y me parece, que el Lego, aporta esa gran parte, de entender, cómo está formado, construirlo, con tus propias manos, poderlo modificar, poderlo alterar, y tú, tú eres consciente, y vives todo el proceso, a través de eso, ¿no? Por eso, por eso, sí, quiero mucho el Lego. Y yo ya estoy picado, aquí, haciendo una madre, güey, en un... ... Creo que el Lego, como les decía, es un juego, o es un objeto trascendental, y ya era hora, que platicáramos, de él, en Designaholic, y ojalá, y esta charla, nos lleve, a grabar algo, imagínate, imagínate, Jorge, que nos inviten, a la fábrica, y nos llevamos, todo el equipo, y grabamos allá, un recorrido. Hacemos una cámara de Lego, también. Gracias a todos los que nos escuchan, creo que aquí, también hay mucho tema, para seguir la conversación, no les voy a preguntar, si conocen Lego, pero les voy a preguntar, cómo jugaban con sus Legos, Alex, ya platicó lo que hacía, yo platicé, que me gustaba armar, y destruir. Pero tú, yo platicaste tu trauma, yo platicé como los conocí, estaría chido, que cada quien platique, sus traumas con Lego, yo me acuerdo que, cuando vi la película, ya estaba niño, era niño, no era cuando era nueva la película, pero vi Robocop, y Misión Imposible 2, y me acuerdo que yo me armé, así como mi set, de armadura, y de armas, con Legos, entonces, estaría chido que cuenten ahí, que agarraron como inspiración, para construir sus propios Legos, porque obviamente, venden los de arquitectura, y venden los de technique, y venden los de carros, y lo que sea, pero estaría chido, ver qué construyó cada quien. Y ahorita Jorge, va a tomar video de, de este como, carrito Memphis, que hice. Gracias a todos, esto fue un episodio más de Isanaholic, continuamos la conversación en redes sociales, esperemos que esto se haga viral, nos inviten a la fábrica de Lego, a grabar un episodio, gracias Jorge, Alex, Jimena, todo el mundo que hace esto posible, nuestros patrocinadores, nos vemos en la que sigue. Sé parte de esta comunidad, al suscribirte a nuestro newsletter, y seguirnos en todas nuestras redes, únete, comenta y comparte, para sumarte a la conversación. ¡Gracias!